Literal Regresamos a grabar con La GoPro Pues nada, ustedes Vamos a ir a Campeche a tocar Con Teno Bites Somos Pepe Yo Ricardo Y yo Vamos a hacer la clasificación Para un Para un evento un poco más grande Este, PIPO es nada Esperemos que sí salga chido Y... ajá Pues nada, pues bye En mi Ya estamos en Campeche Entonces, estamos a punto de llegar Con rumbo al Teatro donde vamos a tocar Entonces, pura verga Ahí va Pepito ¿Qué onda? Venimos a triunfar A la capital de San Francisco De Campeche Vengo aquí Y vengo aquí con Unos Ampones que conseguí Ampones de la música Unos Sicarios Expertos Ricardo ¿Tú qué aporte tienes para Trilo Bites? Drogas 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 Tengo que levantar No escuché ni verga Cuando te caes, te tienes que levantar Ah, sí Es imposible no caer en el intento Algo Huevo Vamos a pasar Ya llegamos al Semineste Aquí en Campechecito Y ya estamos en la Universidad Y pues nada, los donceme van a probar, van a probar y pues ya después seguimos nosotros y así, ahí están estas mergas. Te amo, te amo, te amo, mi amor. No hablo de más, sin una niña, sin más palabras, ya no, ya no, ya no, ya no te quiero, güey. Te grabo o qué verga? Como quieras, todo lo que quieras, Homero le excita que le ponga a preparar. Sí, para videos que nunca van a salir, güey. Pues esta vez sí, es el plan que se salga. Bueno, en este contexto está, pues, claro que el video se salió, entonces, Dome, te puedes ir a la... ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, lo voy a emitir y también sí va a salir. Debería sonar un... ¿Sabes? Un clásico... así, güey. Este, pues nada, sí, sigan viendo. ¡Sigan viendo! Una expresaría de conflicto, güey. ¿Qué pedo, cómo está? ¿Qué pedo? No, 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 no. Ya venidos al backstage. Esto es de J. Lo White. ¿Es para el bloco? ¿Qué pedo? ¡Solo chido, muy clásico! Gracias, gracias, hermano. Ahí vemos a un homosexual en su barga natural. ¿Qué pedo? Ahí tienes el dato, homo. Ahí está, ñoñé. El dato, el dato, no tengo el dato. Oye, no sé cuál es el dato, güey. ¿Qué necesitas, güey? Este, pues nada más, güey. Nada más asco en tu plato. Oye, te... A la... ¿Voy a dejar esto acá? Te voy a pasar mis gomas. ¿Son tu plato? No, estos no. Pues aquí andamos otra vez saliendo, güey. Este, otra vez fuera. El primero que se documenta. Ahí está Dome. Es para... Es para el ser... Ándale, a huevo. Pipi. Pipi, es nice. Oye, no me contestes. Ahí está el otro, güey. Ey. Tante, 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 tante. Agarra, agarra, güey. Ahora tengo a Rick. ¿Qué pasa de eso? Pueden ver a Rick. DJ Rick. De ese lado. Y Pepito. Es maravilloso. Por allá está, güey. Quiero decir algo a mis fans. ¿Qué? Sam, no. Soberma. Soberma. Ahí está ese güey. ¿Está grabando? ¿Qué pedo? Aquí con la bandera. No sueño. Déjale. Pipito. ¿El Rick? Hola a todos. Karim acaba de gritar. Hay una señora por allá que se está pasando de ver. Y ya. ¿Quién es? Pero yo no entiendo la... O sea, ya es un tour, güey. ¿No? De que Carmen... O sea, chica pecha. Y en Carmen... ¿Está bien? ¿Está bien? Pero esta... Un sábado. Cada sábado va a ser. Antes de que le haga daño. Pepe, no tienes sueño, güey. Pepe. Pepe. ¿No tienes sueño? Lo tiré a la basura, güey. Que nos regañen. Ahí está lejando el bicho a todos. Nuevo. No sueño. Pepe, ¿cuál es su nombre? Y por ejemplo, si tú tuvieras fans, güey. ¿Qué les dirías? Tengo un pene de 33 centímetros. ¿Y si tuvieras un brazo extra? Si tuviera un brazo extra... ¿Qué cambiaría? No sé, güey. No mucha gente lo dice, pero cuando sales a tocar fuera de casa tienes que comer en Alabama, mamá. No, mames. Solo tú lo dices, güey. No, es una ley de vida, güey. Te puede dar diarrea, pero es un riesgo que vale la pena tomar, güey. Está chido, güey. Si estás en Alabama, ¿dónde comes, güey? ¿Mama? Carmen Mama. Ay, no, güey. Es que fue muy... Malos chistes. La comida chica está chida. Cuando no lo intentamos... Sale callado, güey. Qué pena, Jalín. A pendejo de... Necesitamos a alguien que esté grabando 24-7 para que grabe las cosas chidas, güey. Necesitamos un roadie. Necesitamos un técnico de esa miedo, güey. Damos a alguien que grabe, güey. Tad varo. Tad shoto, hombre. Tad shoto. A ver. Este, bueno, este es como el vlog. La verdad, güey. Si tú tuvieras dinero, ¿qué te comprarías? Bueno, esta es como la parte del video en donde... Bueno, esta es la parte del video en donde ya comenzamos a hablar de lo que pensamos y lo que queremos en un futuro. Este, Homero comienza. ¿Qué pasas? Que... ¿Cuál es tu fantasía sexual así de órdenes y te dan vueltas por poco? ¿Cuál nombres? Que ser p***ado por 50 payasos. Pero chidos, no de esos del semáforo. Pero por ejemplo, para esto estándar, güey. O sea, por ejemplo, calcetín. P***a para lo meter. A ver, ¿qué asco? ¿Qué asco? A pisarme a... A ver, ¿qué pasó, güey? A pisarme a la vieja más buena del mundo. Estos güeyes malinterpretaron todo lo que dije, pero bueno. Yo creo que no me gustaría pisar una oruga. O sea, pisar de aplastarla. Barrique. Más tú, Rick. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la p***a nosotros. ¿Ya pedo? No, bueno, metenme. A ver, ¿cómo? ¿Por qué las quisieron a pisar en la vía pública? Yo no piso. ¿Por qué quieren que les metan un p***azo? Me pisan. Güey, pisa para que no me viesen. Ese v***a de ahí es choto. Pues seguimos haciendo pura mamada. Este, ahí vino el que me las da. ¿Qué pedo, verac***a? Ah, vamos a dividirnos otra vez. C***o. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Probando? Bueno, ya me callaron. XD. Ese es de placebo, ¿verdad? Tenemos el sebo, ¿de qué tenías? El sebo. ¿Sabes qué, güey? Siempre pensé que me iba a mamar tocar con una silla así, prefiero una normal, güey. ¿Quieres cambiarlo en este lado? Ya, ya listo, ya. Sabes que ya mejor ni le muevo. ¿Estás cómodo? Tres días después. Voy a aguantar para que me pueda probar. Dos mil años más tarde. Ya está medio pulero, güey. Ya sé. ¿Una eternidad más tarde? Tres semanas después. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, sí, sí. Creo que ya nada más. Nada. No, 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 no. No quiero escuchar más de esa mierda. Nunca más. Ah, viste, qué horrible, güey. ¿Qué pedo? ¿Es de Leonel? Pero pues igual graben ustedes al rato, culo. ¿De qué pedo? Fíjate que cuando yo le quise comprar andaba como el 16. Hija. Esa es la verdadera joya de Don S, güey. ¿Qué pedo? Dominicix. Abelarda. Abelarda. Soy el joven Homero. Ya no es el joven. Como si fuera un dron, ¿no? Imaginen que digas que es un dron. Pues estamos aquí en el teatro. ¿Qué pedo, Benti? Chono, güey. ¿Te siente ser un trilobite? Sí, sí. ¿Ese es un joven? Es J.C. ¿Ustedes son pareja? No. ¿Pero si quieren? Sí. En cámaras, no. Pero lo acabas de aceptar. Maldita sea. Ahora porque vuelve. Hola. Llevo. Si ustedes ven este mensaje, tal vez es porque estoy muerto. Llevo 48 horas sin dormir. Karim. No, estoy hablando aquí. ¿Por qué me haces reír, verga? Estoy dejando mi mensaje. Si ustedes ven este video, tal vez yo ya no sea el mismo. Tal vez haya cambiado. Tal vez ya no reconozcan la persona que soy. Pero quiero que sepan que quiero a B. Aunque no me crean. Saludos. Excelente. Bueno, estamos a nada de empezar con este pedo. La banda está lista. AVE está haciendo eso. Karim está todo rico. Vamos a ver un poco. No me juzguen por cómo agarro la cámara. Sí, aquí entrego. Dos baterías para más placer. Dos baterías para más placer. Pero es distinto, ¿verdad? No. Más de distinto. Vamos. No. 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 No, 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 no. Yo no sabía que esto iba a terminar No lo quería hacer y no pudiste esperar Me prometiste que no había alguien más No lo pude responder, lo pude encontrar Si tu silencio... No soy de los que dicen que no hay alguien más Que es eterno, es todo el amor Más amor, es divertido, es adictivo Y aquí estoy Puedo sentir que estoy mal No creo que dure para siempre Puedes mentir, es normal Solo si justo ahora te sientes Leónal Martínez de la batería ¿Cuál es el miedo de decirme qué pretendes? Tus intenciones siempre las tuve presentes ¿Acaso importa lo que quiero? También sé que es lo que entrego Porque debo decir cosas que no siento Y lo sé, formo parte de un cliché ¿Crees que no me lo cueste? Yo lidio con esto a diario Fui claro ya, no me pretendo quedar ¿Por qué debo rendir cuentas? No lo creo Me la paso tirado cada día del mes Ya llegó septiembre y ya no sé qué hacer Aunque a las noches digan lo contrario No quiero que me digan cosas que ya sé Tal vez confundiste la situación ayer Y no es lo que pretendo, no quiero volver Hay veces que me abrumo, no quiero repetir No nos quiero ver así por siempre ¿Cómo prefieres lastimarte? Esto es tu elección Son muchas las expectativas de los dos Puedes sentir que estoy mal El señor Ricardo Venturas Tornando Falle, no creo que sea la última vez Tal vez, por mucho lo que soporté No sé, cuando perdimos la emoción No hay más pregun... Ya güey, ya güey, ya güey Ya cállate, mierda No me voy a creer, güey Pues nada, ya se tocó, se sudó y se pisó Y se pisó Yo bien pisado Yo bien pisado La verdad es mierda Ah, la mierda, ¿y tú? Es muy chido, güey Tocaste chido ¿Tocaste chido, güey? ¿Tocaste chido, güey? Felicidades, chido Oye, se va a tulear A la verga Quien se ve en dónde carajo se quedó Que fue el último que se grabó Pero bueno, aquí ya es el post, post, post todo Pepe El Rick Post todo Ya de regreso a Carmen se ve Estuvo chido ¿Qué tienes que decir, Bepe? Tienes tiempo en el intento Tienes tiempo muerto entre tú y yo ¿Qué tienes que decir, Bepe? ¿Qué tienes que decir, Bepe? Pues Leo no grabó nada Estamos esperando combi Unos amigos nos dieron hospedaje Y se rifaron bien cabrón Este, tuvimos que cargar un colchón Nos hablaron de aluches Descubrimos un santuario A la Santa Muerte Clandestino Hay un ex interno de sanatorio Viviendo en el bosque Descubrimos que hay un Ajá Una persona Convicta Exconvicta No, ¿cómo se dice? Prófuga, prófuga Prófuga de un hospital psiquiátrico Este, en el bosque de Campeche En el bosque de Campeche Así como lo vean ¿Qué tienes que tenerlo? 60 ¿Cómo nosotros? ¿Qué somos nosotros? 60 ¿Cómo nosotros? No, así lo llevamos Todo el viaje, ¿no? Cámara Vamos, vamos A ver, bebé Es el mío, es el mío ¿Qué es esto? Prófuga 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 P.O.B. El míter Tenemos que ganar lugar Porque Somos unos aborazados A ver, deja de meter primero mi guitarra, güey ¿Y pongo la controlada arriba de tu guitarra? Vale Ajá Pues ya nos vamos a casa después de este largo recorrido Va a ser un largo viaje Vámonos Pues nada, ya nos vamos Tiene la gente que la quiere mucho Nos queremos mucho Y estuvo chido Con una buena experiencia Salió chido Para ser la tercera vez que tocamos juntos ¿Qué número tienes? El día ¿Qué? ¿Un, dos, tres? ¿Uno, dos, tres? Sí Se menú